hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo siguiendo con la línea de los vídeos sobre nuestro amplificador de 100 watts cuya lista de reproducción se la voy a dejar por acá en las tarjetas hoy les traigo un proyecto que si no es imprescindible para el funcionamiento de nuestro amplificador si nos va a ser de mucha utilidad en el caso de que queramos acompañar este amplificador con algún preamplificador o simplemente le quedamos poner un ventilador etcétera porque si vieron el vídeo donde muestro el diagrama de nuestro amplificador habrán visto que posee un interruptor con el que podemos hacer que nuestro amplificador directamente no reproduzca señal que sería colocarlo en el modo de mute y standby y de esa manera no reproduce señal pero qué pasa si bien estamos apagando nuestro amplificador en realidad no estamos cortando la corriente de nuestro secundario nuestro transformador lo cual nos podría traer un inconveniente en el caso que nosotros por ejemplo queramos utilizar nuestro amplificador en conjunto con un preamplificador porque si bien desde ese interruptor vamos a poder apagar nuestro amplificador nuestro preamplificador seguiría permanentemente conectado a menos que desconectemos desde un interruptor general que podamos tener en la parte trasera de nuestro amplificador al momento de realizar el molde para el mismo así que utilizando esta simple fuente vamos a solucionar ese problema así que vamos rápidamente como está compuesta tenemos acá esta clavija de entrada donde vamos a entrar con 12 voltios de corriente alterna que va a ser desde un devanado adicional en el secundario de nuestro transformador principal recomiendo que tenga una corriente mínima de un amperio seguidamente tenemos un puente rectificador que bueno en realidad ya lo dibujé como puente pero realmente son cuatro diodos del tipo 1n 4007 a la salida de este puente tenemos un condensador de mil microfaradios de filtrado y después tenemos un relé ahora bien este relé en estas circunstancias se encuentra desactivado por lo tanto se encuentra en estado de reposo y la salida no se encuentra conectada nada ahora bien en qué condiciones se va a encender este relé bueno si vemos acá abajo tenemos un transistor del tipo de 547 cuyo conector se encuentra conectado a la bobina del relé el emisor a masa y la base conectada una resistencia 47k y a este conector ahora bien este conector denominado pwr es decir power vemos que tiene uno de sus pines conectados a la resistencia y el otro pin conectado a masa ahora bien estos dos cables a dónde van y conectado bueno voy conectado el superior es decir al pin número 2 va a ir al pin central del conector de tres vías que tenemos en nuestro amplificador es decir al pin 10 y 9 de nuestro integrado tda 7294 porque si vieron aquel vídeo sabrán que al tener presente esa tensión positiva de aproximadamente 37 39 volt nuestro amplificador empieza a funcionar pero si enviamos esos dos pines a masa nuestro amplificador entra en modo de mute ahora bien vamos a aprovechar ese cambio de tensión positiva a tensión nula para poder encender nuestro relé cuando tengamos esa tensión de 37 volt que va a ser cuando nuestro amplificador comience a sonar esa tensión la vamos a hacer llegar a la base de este transistor mediante esta resistencia limitadora para que acá tengamos una caída de tensión y solamente llegue la tensión y corriente necesaria a la base de este transistor para que nuestro relé funcione ahora bien yo recomiendo colocar este diodo que está en paralelo con la bobina y el relé para que absorba los picos de la fuerza contra electromotriz que se van a producir en la bobina al momento de tanto energizarse como desenergizarse ya que si no tuviéramos este diodo nuestro transistor se podría romper ahora bien supongamos que acá tenemos esa tensión nuestro transistor empieza a conducir la bobina de relé se conecta a masa y este contacto se desplaza entonces la tensión positiva pasaría a esta rama lo primero que nos encontramos es este conector denominado fan que es donde vamos a poder conectar un cooler en el caso de que queramos refrigerar el disipador de nuestro amplificador si bien acá tenemos 12 volt puede ser que acá en esta salida tengamos aproximadamente 15 o 16 volt lo cual no supone problema para los coolers de 12 volt que van a funcionar sin problemas ahora bien de este punto ya lo que tenemos son dos reguladores lineales muy conocidos un 78 12 un 7805 para poder alimentar circuitos que funcione tanto a 12 volt como a 5 volt simplemente cuenta con capacitores de entrada y de salida para filtrar y después simplemente a unos conectores que es de donde vamos a tomar esa tensión ya regulada para poder alimentar lo que nosotros necesitemos ya sea un bubúmetro un ecualizador un preamplificador etcétera como es de una simplicidad total simplemente poquitos componentes y ahora les voy a mostrar cómo es el diseño del pcb de este circuito acá tengo el diseño del pcb como él es un pcb de reducciones muy perdón es un pcb de dimensiones muy pero muy reducidas y si se habrán dado cuenta no cuenta con este agujeros de sujeción porque mi intención es poder sujetar este pcb directamente mediante los dos reguladores si estos reguladores los adosamos a un disipador cuento con que la placa al ser tan pequeña y de dimensiones tan reducidas y además de que no es muy pesada que estos dos reguladores van a poder soportar perfectamente el peso de toda la placa como tenemos nuestros dos reguladores bueno acá tenemos este conector que donde vamos a conectar la entrada de nuestro transformador nuestro puente rectificador y nuestro condensador aquí tenemos nuestro diodo que está en paralelo a la bobina de nuestro relé que es este rectángulo grande con cinco terminales aquí tenemos nuestro pequeño transistor acá tenemos el conector de fan para nuestro ventilador y acá tenemos el conector de power para poder accionar la base de nuestro transistor y así esta atención la aplicamos a la entrada de ambos reguladores y a su salida tenemos estos conectores dobles para poder tomar de aquí la tensión necesaria para poder alimentar los circuitos auxiliares que necesitemos o que queramos utilizar con nuestro amplificador así que ahora el siguiente paso va a ser imprimir por un lado la cara de las pistas y por otro lado deberíamos imprimir la máscara de componentes para poder realizar nuestro psv por cierto por acá en las tarjetas le voy a dejar el vídeo donde pueden aprender cómo realizar un psv de forma totalmente casera así que ahora sí continuemos y tal como les había comentado ya hemos revelado nuestro circuito impreso como ven ya tenemos impreso el lado de los componentes y por el otro lado por supuesto el lado de las pistas teniendo listo nuestro psv vamos a proceder a insertar y soldar todos los componentes empezando como siempre por los de menor altura como son los diodos y las resistencias como vemos el diodo tiene una franja gris que nos indica su cátodo el cual también tenemos claramente marcado en nuestro circuito impreso así que es lo único que deberemos hacer es doblar los terminales de nuestro diodo e insertarlo respetando la polaridad y así de esta forma es como nos deben quedar instalados los cinco diodos y ahora procedemos a soldarlos habiendo soldados a todos los terminales simplemente con unos alicates o corta uñas procedemos a cortar todos los excedentes al ras del circuito impreso habiendo colocado las resistencias en su posición correspondiente procedemos a soldarlas vamos a instalar los conectores de dos pines en este caso de estar utilizando de momento un par por cada salida otro par para el control de encendido y apagado por standby y el otro para el ventilador así que lo vamos a instalar y lo soldamos así que ahora vamos a proceder a instalar nuestro transistor que acá ya tenemos marcada en la máscara de componentes su ubicación y en esta ubicación lo vamos a soldar y bien ahora vamos a proceder a colocar los condensadores pero acá quiere hacer una pequeña aclaración como ustedes pueden haber visto en el diagrama que les mostré al principio el capacitor principal que es el del puente rectificador debería ser de mil microfaradios y todos los condensadores asociados a los reguladores son de punto un microfaradios que son simplemente los de este filtrado de entrada y de salida pero ya que tengo un problema yo no pude conseguir capacitores de mil microfaradios a 16 volt que es el tamaño que para el que yo había calculado esta placa encontré de mil microfaradios a 25 volt pero ya eran demasiado grandes y no me entraban en este diseño así que qué es lo que voy a estar utilizando bien sabemos que si colocamos capacitores en paralelo sumamos sus capacidades así que lo que voy a estar utilizando va a ser en realidad dos capacitores de 470 microfaradios porque como yo tengo pensado colocar el capacitor de esta manera ahí está me queda el espacio justo para poder colocar acá el conector de la entrada del transformador y el otro capacitor de 470 microfaradios lo voy a colocar a la entrada de este regulador justamente donde iría este condensador cerámico y de esa manera al activarse la salida ambos capacitores van a estar en paralelo sumando así sus capacidades y dando un valor cercano a los mil microfaradios que es lo que estamos necesitando y requiriendo para esta fuente así que como vimos c5 c4 y c3 en este caso si van a ser de 100 nanofaradios pero c2 lo voy a reemplazar por un capacitor igual a este de 470 microfaradios así que a soldar bien de momento solamente instale estos tres capacitores cerámicos y como ven por el lado del cobre ya lo he soldado pero ahora antes de colocar el desfiltrado principal vamos a soldar para ya tener como referencia la entrada de corriente alterna que es donde voy a conectar nuestro transformador que como vemos es un conector gp pequeño de tres pines al que le retire el pin del centro quedando solamente el de los extremos así que yo en este caso lo voy a instalar con el lado flexible mirando hacia los diodos es decir de esta forma y en esta posición lo voy a soldar como vemos en la máscara de componentes tenemos marcado los pines donde va nuestro capacitor y también su polaridad en este caso el positivo abajo y el negativo arriba que es justamente de la manera de la que lo voy a instalar y en este caso va a ir en montaje horizontal es decir de esta manera va a ir acostado con los pines entrando en el circuito esto luego lo voy a asegurar con silicona para que no se mueva pero de momento ya que lo tengo instalado simplemente vamos a torcer un poco sus terminales y vamos a soldar ahora vamos a proceder a instalar el relé quiero aclarar que yo en este caso voy a estar utilizando un relé a diferencia de que el que les muestra en el diagrama no es un relé inversor sino que es un relé interruptor es decir no tiene el tercer contacto como ven este relé en la parte de abajo solamente posee cuatro contactos por eso en el circuito empresa no es el agujero adicional pero obviamente tenemos el pin debajo en el caso de que utilicen un relé de ese tipo así que simplemente lo vamos a instalar el relé no hay manera de colocarlo mal ya que los pines solamente entran de una sola forma perfecto y ahora por la cara de las soldaduras procedemos a soldar lo ahora toca el momento de instalar nuestros dos reguladores que como vemos con ayuda de unas pinzas planas vamos a torcer su terminal central hacia adelante tanto en uno como en otro para que éstos puedan entrar en el circuito impreso ya que como ven el pad del medio está adelantado esto tiene razón de ser ya que la razón de haber hecho este circuito impreso de esta forma es que no tengamos que necesitar ningún tipo de sujeción en el circuito impreso propiamente dicho sino que vamos a utilizar directamente el disipador para soportar todo el conjunto mediante los dos reguladores así que teniendo un pad adelantado digamos que la palanca que ejerce aguanta para que soporte el peso de todo el conjunto así que simplemente vamos a centrar bien nuestros dos reguladores los vamos a alinear y los vamos a soldar perfecto y así es como nos han quedado soldados nuestros dos reguladores por cierto en cuanto a cómo hacer para soldarlos completamente derechos un truco bastante sencillo es utilizar simplemente algo de sección rectangular y apoyarlo en la parte de abajo del regulador haciendo presión de esta manera nos aseguramos que nuestro regulador que completamente paralelo a la placa y simplemente aseguramos con un punto de soldadura y ya luego podemos retirar nuestro elemento y puedes soldar tranquilamente cada uno de los pines así que ya que tenemos soldado nuestros dos reguladores ahora sí puedo instalar el capacitor adicional que dije que iba a utilizar de 470 por 16 volt que lo voy a soldar en este sitio respetando la polaridad perfecto ya tenemos la placa completamente terminada con todos los componentes ya instalados hagamos un breve repaso tenemos nuestra entrada de corriente alterna que es donde conectaremos el transformador tenemos por acá abajo nuestro puente de diodos con nuestro capacitor de filtrado después tenemos nuestro transistor con las dos resistencias que provienen del divisor resistivo para que al detectar la tensión que le vamos a ingresar mediante este conector que será el que venga del interruptor de mute y standby de nuestro amplificador accionará el relé el que a su vez enviará la tensión rectificada a estos dos reguladores un 78 2 y un 7805 y a su salida tendremos esa tensión regulada para poder alimentar los circuitos auxiliares y también tenemos por acá nuestro conector adicional para conectar nuestro ventilador que será el que va a refrigerar adecuadamente el disipador de nuestro amplificador todo hecho por esta parte y continuemos ahora que ya tenemos terminada nuestra placa nos toca fijarnos con que la vamos a alimentar tenemos claramente dos opciones por una parte si ya tenemos hecho el transformador de nuestro amplificador quizá no convenga desarmarlo para hacerle un devano adicional y lo que podríamos hacer es tratar de conseguir un pequeño transformador que también se conecte a la red eléctrica 110 o 220 y que tenga una salida de entre 10 y 12 volt este ahí lo he anotado es de 10 volt este podría valer para nuestra fuente porque como vemos necesita muy pero muy poca corriente pero si por el contrario nosotros estamos haciendo nuestro propio transformador para nuestro amplificador lo que podemos hacer es si proveerle de una salida adicional de 12 volt este es el transformador que voy a estar utilizando para mi amplificador lo quiero mantener en secreto porque próximamente les voy a enseñar cómo lo pueden hacer ustedes mismos espero que ese vídeo les guste así que con este devanado es con el que vamos a probar nuestra fuente así que bueno momento de empezar a interconectar cosas comencemos por la fuente que obviamente la van a poder aprender a hacer en la tarjeta que le voy a dejar por acá y también abajo en la descripción que como vemos tenemos acá a su derecha en la entrada de nuestro transformador y acá tenemos la salida simétrica salida positiva masa alimentación negativa y como hemos cuenta con dos conectores uno para cada placa porque como saben estamos haciendo un amplificador estéreo de 100 watts por canal así que por un lado tenemos nuestra fuente por otro lado tenemos la placa de nuestro amplificador de 100 watts como ven ultra compacto también se las voy a dejar por acá para que aprendan a hacerla pero novedad chan chan por supuesto si tenemos un sistema estéreo necesitamos dos amplificadores mono que inclusive hay rotulado como L y R para no confundirme al momento de hacer las conexiones esto simplemente se conecta de la siguiente manera un conector molex a cada amplificador perfecto como para probar la fuente lo único que necesito es extraer de esta placa la tensión de alimentación que vamos a utilizar acá lo que tengo hecho es el cable con nuestro interruptor de encendido y apagado que como ven bueno acá tiene un montón de cables pero sigamos primeramente este cable plano de tres vías este cable plano lo seguimos y va hasta este conector que es un gp de tres pines que es el que se inserta en nuestro amplificador tanto en este conector como en ese por eso pueden ver que de este conector además salen tres cables en paralelo a un segundo conector gp están completamente paralelos estos conectores para poder realizar la conexión de una manera correcta esto simplemente se conecta así como ven ambas placas quedan completamente en paralelo entonces podemos utilizar un interruptor simple para encender o apagar ambos canales al mismo tiempo como ven también le he conectado dos cables adicionales uno de los cuales va a la entrada central de nuestro amplificador y otro va a la entrada de masa del conector de tres pines y es ese cable el que prolongó y en el otro extremo vemos que tenemos un conector de dos vías que es el que tendremos que insertar en nuestra fuente que por cierto acá la tenemos vamos a abrir los cables que tiene conectado porque por ejemplo este cable bipolar es la alimentación que irá por ejemplo a un púmetro y este cable rojo negro es para un reproductor de mp3 así que obviando esos cables vemos que tenemos obviamente los conectores libres entonces vamos a tomar el cable que proviene de nuestro interruptor y sin equivocarnos en la polaridad lo vamos a introducir en su respectivo conector exactamente igualmente les recuerdo acá abajo en la descripción le voy a dejar un diagrama de cableado para que sepan así no se cierta cómo está hecho este cableado y lo pueden reproducir sin cometer ningún error perfecto así que ahora lo único que nos restaría sería conectar el secundario de nuestro transformador a la placa y ya tendremos todo el sistema funcionando pero antes voy a aprovechar para medir la tensión que llega a este conector y de esa manera saber con qué tensión estamos alimentando nuestra fuente bien ya tengo el multímetro colocado en la escala de corriente alterna así que vamos a medir qué tensión obtenemos en el secundario de nuestro transformador como vemos tenemos una tensión de 12 volts así que bueno todo conectado igual que antes a diferencia de que ahora ya hemos conectado el secundario de nuestro transformador principal y ahora vamos a conectar nuestro devanado adicional a nuestra fuente auxiliar y ella tendremos todo en condiciones para que el sistema entre en funcionamiento pero para que podamos ver si efectivamente la fuente prende o simplemente voy a conectar un pequeño ventilador de pc a la salida de cooler entonces cuando nosotros accionemos el interruptor encendiendo el sistema nuestro cooler empezaría a girar en principio bien vamos a probar entonces accionó el interruptor y además como el ventilador empieza a girar a la par que el relé mueve sus contactos ahora no van a percibir el encendido gradual en el sonido del amplificador pero próximamente cuando lo pruebe con parlantes en un próximo vídeo ya podrá ver cómo su encendido es completamente silencioso y bueno gente hasta acá lo que yo quería transmitirles en cuanto al funcionamiento de nuestra fuente auxiliar que como vemos nos resulta muy pero muy útil para alimentar circuitos auxiliares que queramos utilizar con nuestro amplificador estéreo de 100 watts por canal así que si este vídeo les gustó no olviden darle like y suscribirse para estar al tanto de mis nuevos aportes les recuerdo que acá abajo en la descripción tienen el link de descarga del pcb listo para transferir por el método de planchado la lista de componentes el enlace al post donde van a tener mucha más información sobre el funcionamiento de cada uno de los componentes en otro circuito por él en el caso de que quieran profundizar un poco más y también tienen el diagrama para todo aquel que le interese ahora sí en pantalla les voy a dejar otros vídeos que estoy seguro que les van a interesar por acá les voy a dejar un botón para que se suscriban y por mi parte sin más que decir me despido hasta el siguiente vídeo y